¡Unen sus voces, sus sentimientos y sus alegrías! ¡Dina Vargas, nuestra primorosa! ¡Y Dina Moreno, nuestra Dina Corazón! ¡Para ti, Florcito Moreno! ¡Siempre en las primorosas de Ayuncari! ¡Con las mejores guitarras del Perú! ¡Julian Paukar, Victoriano Paukar, Román Arias, Eluña Gatito! ¡Oh! 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 Alberto Cerda Prado Ingeniero Salomón Flores Mamá Manor Zapugari Palma Pampa Arturo Canchari ¡Epa! Estudio Día Reflejos ¡Suscríbete al canal!